Música 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 Hola, ¿cómo estás? Muy bien Sí Allá afuera En la parte de atrás Aquí en la rodilla ¿Estás bien? Sí Nada, nada más me arde porque Me caí Me enredé con el pantalón Y me caí de rodilla Y después de una muestra Ay, me siento tan protegida A nosotros nos pagan por cuidarte Tenemos que estar seguros que estés bien Gracias, gracias, estoy bien Tomo tu servicio Tenía cuanto que no me caía Oh my God, muchísimo Sí Pero es tan bochonoso No quieres levantarte Te lo juro, me dio ganas de quedarme en el pincel tirado Y que alguien te arrastre Luego me acordé que iba a llegar la ambulancia Que tenía que pagarla y se me pasó el dolor ¿Pero te va a c***, de verdad? No, no me hice nada Vamos a dar un cacuere Y ahora hacemos un súper recorte Francisca Lachapel se cayó Y rompió el piso de Luis Con sus rodillas Y pasó tremenda pena Y pasó tremenda pena Y pasó tremenda Mira Mali, suerte que fue en frente tuyo Porque, oíste Mali Suerte que fue en tu frente Porque si no, si es de otra gente Yo me quedo ahí tirando No, y todo el mundo riéndose Mali, y no la grabaste Mali No, todo el mundo jajajajaja Y nadie la recogía Sí Yo mismo me tomaría Sí Estoy tan nerviosa